bienvenidos a otro día de aventura mi gente hoy donde estamos en carnage canyon una de las rutas más difícil no solamente de colorado sino de todos los eeuu yo he ido de esta ruta por bastante bastante tiempo pero vamos a ver si la podemos hacer o no a lo mejor se le da bastante golpes al jeep de luna a lo mejor no vamos a ver no se sabe gente hay grandes posibilidades darle un golpe de que se deslice y que ya no luzco así exactamente está al lado del conductor pero vamos a ver ojalá que no miren esta vista gente qué belleza colorado es bien bien bonito para donde quiera que tú ves está bonito y por supuesto que estamos con kevin y britney de library así que si no están suscritos al canal de ellos suscríbanse vamos hoy a ir con solamente los dos jeeps ya que el bronco está demasiado lindo para darle golpes y de todas formas no creo que pueda hacer este tipo de rutas tan difícil tan extrema así que para eso sí vamos a vamos a ver a ver cómo se comparan los dos vehículos kevin tiene un v8 luna tiene un v8 pero kevin tiene neumáticos 40 comparado con 42 de luna vamos a ver mi gente bueno y esto prácticamente es a la entrada y ya esto empieza aquí ya dice ruta extrema 4x4 igual que por ejemplo esto es mejor pero sigue en la marcha esto debe ser bien Yep, that's perfect. Ok, ahora viene Luna, vamos a ver cómo le va. Wow, mira eso. Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver ahí a Kevin, al lado de eso, eso va a estar un poquitico difícil porque todo eso está mojado con barro, fango, como lo quieran llamar, y así que una vez que suban aquí, esto está un poco más fácil, pero, nada, todo está, muchas personas han intentado coger por aquí, por allá, todo con winches, por supuesto, porque no creo que nadie pueda subir aquí sin winches, no, exacto, esto no es parte de la ruta, ni nada. Las personas, como pueden ver, intentan hacerlo por allá, hay diferentes tipos de formas, porque, por supuesto, la forma principal, la forma normal que está supuesto hacerlo es por aquí, pero me imagino que todo el mundo intenta hacerlo por aquí y nadie puede, por eso todo el mundo empieza a inventar otros bypasses y a inventar otras cosas, vamos a ver cómo nos va, y la diferencia entre un vehículo y el otro, por supuesto. Bueno, mi gente, vamos a ver cómo le va a esta gente, aquí tengo a Hector, aquí tengo a Hector que está mirando y aprendiendo cómo conducir 4x4, Hector, díle algo ahí. Bueno, él va a estar aquí con nosotros viendo cómo suben esta gente. Ok, primeramente viene Kevin y, mi gente, esto no es lo más difícil, lo más difícil es lo que viene ahí. No es que sea difícil, es que te puedes hacer body damage, es decir, daños a la carrocería de Jeep, como mismo yo les había dicho a ustedes. Esa es la parte que la gente se hace en daño. Ahora, Kevin está cogiendo por ahí porque él dice que por acá no puede coger y, por supuesto, eso ahí es más malo porque después no hay forma, no estás alineado aquí. Pero Kevin dice que la mejor forma es por ahí, pero él no puede porque se queda atascado en el centro del Jeep. Vamos a ver cómo le va. Recuérdense que cuando estén subiendo los obstáculos no puedo hablar ni decirles lo que está pasando porque tenemos que usar estos videos en dos idiomas, entonces no hablo para poder, para que los dos idiomas estén contentos. Español, inglés, recuérdense que tenemos dos canales de YouTube. Español, inglés, recuérdense que tenemos dos canales de YouTube. Español, inglés, recuérdense que tenemos dos canales de YouTube. Español, inglés, recuérdense que tenemos dos canales de YouTube. Español, inglés, recuérdense que tenemos dos canales de YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 That's good, that's good No, no, you're about to fall down Okay, you're good, you're good Alright Okay, wait now No, no Luna, cuidado, por favor, voy a ir de ahí, voy a tratar de salir de ahí Ponte por la mata Ok, estoy listo 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 Oh, wait, wait. Almost got handy, it's going to move vertically, and I'm totally going to do that. All right. No, we're going down that road. Oh, you hit that rock on the front. You had it. Maybe go a little more to the passenger side. Move that other rock. Rear drag off. You're good. You're good. You're good. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en lo que yo he filmado y no he filmado ya Kevin lleva aquí como su media hora solamente subiendo estos obstáculos, estos obstáculos es bien bien difícil así como se ve desde esta vista por supuesto en la vida real todo se ve mucho más difícil eso donde estaba él no era tan difícil sino que había una piedra que estaba esta piedra de acá él estaba intentando subir para acá pero no podía estaba bastante de la forma que estaba puesta las cosas ahí estaban bastante bastante difícil pasar por ahí vaya ok ahora la cosa es es alinear pero eso lo que para un cuatro puertas es muy difícil alinearse aquí porque porque esta goma tiene que estar acá arriba para poder subir por ahí como pueden ver la goma está prácticamente en el piso y eso es lo que toma el tiempo aquí el obstáculo si no lo haces de esa forma te va a destruir todo la parte al lado de tu vehículo si no si no subes la parte de atrás aquí pero no hay forma de subir la parte de atrás la parte de atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Nope! ¡Suscríbete! 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 oh that's beautiful it is working perfect 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 it couldn't get better that's it that's the line wait 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 back here you're in the line it might still hold there's a light hand on right there i'm just going to get back to that it might still hold there's a light hand on right there there we go there we go stay past nice and slow come a little bit more fast in here yep there we go a little more driver yep harder driver harder driver there you go yep your tire's climbing on that back okay slow to a passenger just barely ride that sidewall you're okay you're okay right there right there okay right there right there are you okay 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 all right all right 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 okay 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 hey this is best best it's not a suspense movie okay 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 You can crawl it. You can do whatever you want now. Okay, then keep moving. Back up. This is so frustrating because the rock is still beating. Forward, Payam. Okay, keep going. You want it to crawl it. This is your moment to crawl it. Okay, you're right. You're on the second line or the crawl at once. Do I crawl it straight or what? Whatever you want. Okay, just bring up the wheels on the seat. You're fine. Okay, you're not going to go anywhere. Okay. You're not going anywhere. You're fine. I'm telling you where you can go. You're fine. You're fine. You're fine. You're fine. You're fine when you want. ok go a little driver just tell me when to stop ok when your rear tire is on top of that rock yeah I'll tell you just roll through it let's try that first yeah just like this yeah exit no that didn't work like medium bump yeah medium bump load it and then go yeah 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 no 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 hey 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 no no give her a nice wait 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 stay there stay there wait ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marlon's helping push the front of her jeep over. So you need your rear tire to stay on this rock. If it drops down into this ditch is the problem. So that tire will stay up, but now it's falling. No, so now she's too far over. So now that tire needs to be up there. She almost needs to come back all the way over here. It's such a game of inches on this. It's so crazy. And I mean, obviously the tires work, the jeep works, but it gets super tippy in all of this. No video will ever show. I mean, look how much is going on. So she's not going to like being in there because it's going to get super tippy. Watch. Watch. Gracias. 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 Everything feels super terrible in here. Seems easy from the outside, but... She's just trying to go up that rock. Nope. This whole area is way worse than it seems. I know. This whole area is way worse than it seems. Okay, so she really doesn't like this, but we're going to go up this way. Because her short wheelbase and the way the holes are and it's tippy, it just really doesn't feel good. But it's the best way to get the tire lined up. That's how I finally made it. It just takes a lot of finessing, a lot of driving. So it's just a game of backing up and forward. Backing up and forward. We're just trying to get her... Situated without feeling too bad. Okay, so she's down and into where she needs to be, but this is where it's going to start to feel really weird because... She's leaning. Oh, hey, back up driver. Hey, Marlin, have her back up driver a little. Not too far. Yep. There you go. Yep. Driver, driver. Yep. A little bit more. Okay. Right there. Have her back up a little bit more and turn passenger as she backs up. You can't. Is it because you can't turn right now? I can't turn. Hey, Luna, try neutral and then, and give it, put it neutral and give it a little RPM and try turning with the RPM, like... Like, rev it up. Right there, right there. Right there, right there. Right there, right there. Driver tires up. But it shouldn't fall in like that. It's just the rear. Need it more. I don't know. Do it again, but actually send it. Back up more. Back up just a little more. You're good. Alright. There you go. Just run aside, Colin. Just barely. Come on, baby. You're still okay. Nice and slow. There you go. Just run aside, Colin. Just barely. Come on, baby. You're still okay. Nice and slow. You're too busy, Anna. You're too busy. Really? You're too busy. Move on, baby. Let's go. Get that. Turn to get down in there. Whoa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A�! ¡Ap! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. There you go. You need to be, there you go, you're going to be really good. Hector, what do you think? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Keep it like that, wait now Ok, go Ok 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 Sí, 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 sí. Ah, estás bien. Estás bien. Sí, estás bien. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡No están ahí, papá! ¡Todo bien, papá! ¡Todo bien! ¡Gracias! You're still fine Go go I don't know how hard that is Keep going You're up You're up Still good Okay, keep going Keep going You're up Easy, easy Slow, slow Just crawl it A little passenger Slower, slower Slower So you can crawl it You're up now You're up You're good You're good You're good You're good You're good ¡Suscríbete! No, 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 no. No, babe, you're fine. Back up, back up, back up, back up. Okay, that's good, that's good. A little tiny bump. We're going to turn a little fast, right there, right there, right there. And then just bump up the rear, then you're going to get stuck. Then you can figure out it's right there. Are you sure? I'm not going to flip. No, how? Let's get in a little bump. That's it. Ok, back up, driver Ok, back up, driver Back up, driver I'm sorry, passenger, passenger I don't think she's going to be able to turn there Ok, that's it In a quarter mile, turn right onto County Road 162 Are we going to be behind these fucking guys? There's some kind of fragrance that's supposed to keep them off of killing the trees Yeah, it's pretty sad, you'll see like It might be lower elevation, but you'll just see like a line of just dead trees It's like between 9,000 and 10,000 feet or 9,000 feet I just saw, I mean, we saw a bunch of the D-Bad 10 trees in there Oh, oh gotcha, yeah, they might be trying to just keep them out of these trees out of here But like if you look up that hill and you see like all those dead pine trees That might be it, but if you look You'll see them run up to a hole, run up to a hole That's a beautiful blue bird in that pine Yeah, you see it? The blue jay or whatever it is? Yeah, there are many Oh, look, here comes Do you want to find it? No, I'm sorry I have to sneeze so bad ¡Suscríbete al canal!